Bueno, aquí sale otra orden, mañana sale, bueno, estos son los que te pongo, nena, siempre pongo video de lo que mando, es angelito niña, angelito niño, espero y puedas apreciar bien las imágenes, virgencita, otro modelo de virgencita, bueno, acá este es otro modelo de virgencita, angelita niña, pues como sabes había mucha más virgencita, y bueno, este, y pues ya se vació, ya nada más nos queda un ciento, chicas, todas las chicas que les mandé la forma para que pagaran inmediato, ya nada más queda un ciento, por favor, no paguen sin preguntar, por favor, no vayan a pagar sin preguntar, nada más quedan cien, porque este, luego a veces mandan el pago, no me avisan, y yo ya no lo tengo, yo ya les dije aquí, el que paga, manda, y pues la primera que está interesada es la que se los lleva, ya saben que para mí, yo les doy buen precio, y en verdad, el verdadero interés se refleja en tu pago inmediato, entonces este, ya saben, no aparto, aquí el que paga, manda, y pues hay otras cuatro chicas ahí que les mandé la forma de pago, si en verdad les interesa, manden el mensaje inmediatamente para que eso se vaya, y no dejen pasar más tiempo, y luego me manden el pago, y ya no esté disponible, vale, pues sale esto mañana nena, te deseo mucho éxito y bendiciones, y pues bienvenidas a todos los nuevos negocios, bye bye.